¿Qué diríamos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, ¿quién además está a la vista de Dios? El que también intercede por nosotros, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? ¿O cuchillo? Mis queridos, si Dios perdonó a nosotros, ¿quién son las personas para condenar a nosotros? ¿Qué tú tienes que preocuparse con qué las personas piensan de ti? ¿Qué tú tienes que preocuparse con cómo las personas te miran, con cómo las personas te ven? Si Dios te perdonó, tú puedes estar valiente, no tengas vergüenza, si Dios perdonó a ti, las personas no son nadie para condenarte, Porque Él te perdonó, y el perdón de Él es la cosa más importante, ¿sabes qué importa? ¿Verdad? Así que yo te digo una cosa, si las personas te condenan, te quedas surto para ellas, sí. ¿Sabes por qué? No tienes que preocuparse con la opinión de las personas, tú tienes que preocuparse con la opinión de Dios. Si Dios te ha perdonado, si Él impuso tus pecados en las profundidades del mar, Las personas no los pueden traer, disculpe, está cayendo aquí. Las personas no los pueden traer de regreso, así que no te preocupes con las personas. Hay personas que procuran un poder expiatóico, ¿verdad? Hay personas que tienen su sentimiento de culpabilidad muy grande, y no pueden soportar el peso de su culpabilidad. Y ellas quieren encontrar a alguien que acepte la culpabilidad para ellas. Así que ellas pueden querer condenarte para librar el peso de la culpa, pero tú no tienes que aceptar. Es como, por ejemplo, una cosa donde se pone la basura, ¿verdad? Las personas tienen la basura de su culpabilidad, y ellas quieren poner la basura en ti, pero tú no tienes que ser... ¿Cómo se llama a donde se pone la basura? Tú tienes que ser un depósito de basura, no vas a aceptar la basura de las personas. Y sabes, que si alguien no te acepta por sus equívocos, esta persona tiene más equívocos que tú tienes. Porque el mayor equívoco que existe, mis queridos, es no aceptar, es no perdonar, es no amar. Así que cuando una persona no te perdona, cuando una persona te critica, esta persona ya está condenándose a sí misma. En condenarte, ella se autocondena. Porque no te ama. No tienes que sentirse inferior. Ahora, como yo dije a ustedes, que la persona que tiene sentimiento de culpabilidad es una persona sensible. Es como se carga una herida. Si tú, por ejemplo, tienes una herida, por ejemplo, ¿a ti te gusta la masaje? A mí me gusta la masaje. Pero quizá tu cuerpo está cubierto de heridas y alguien te hace masaje, ¿qué va a acontecer? Te vas a sentir mal, ¿verdad? Te vas a doler. Cuando tú tienes sentimiento de culpa, tú cargas una herida. Y cuando alguien toca esta herida, tú sientes el dolor. Y como yo dije antes, tú estás sin aire. No puedes respirar y quieres quebrar la ventana y quieres huir de alguna manera, ¿verdad? Y entonces tú usas las cosas que yo dije, la justificación, ¿verdad? Y... ¿por qué? Porque tú pones, tú piensas que si tú te equivocas, tú eres inferior. ¿Tienes? Porque tú pones tu valor como dependiendo de ser perfecto. O sea, si yo soy perfecto, yo soy especial, yo soy importante. Pero si yo tengo pecados, yo soy inferior. Entonces, cuando alguien llega para mí y dice, Claudio, sabe que cuando tú predicaste, tú hablaste una tontería. Ahí, ¿qué acontece conmigo? Me siento inferior. Entonces, mi esposa llega para mí y dice, Claudio, sabe que no me gustó de la manera como tú predicaste. Y entonces, yo me quedo molesto porque me siento inferior. Y yo pienso que si yo soy importante, todos tienen que elogiarme, todos tienen que decir, Claudio, qué lindo. Tú solo haces cosas buenas. Todo lo que tú hablas, pura sabiduría. Todo está cierto contigo. Claudio, tú eres perfecto. Así que esto me gustaría a mí, porque cuando alguien me dice que tengo un equívoco, para mí esta persona está diciendo, Claudio, tú eres inferior. Y tiene una otra cosa, yo soy mejor que ti. Yo soy mejor que tú. Cuando alguien me dice que yo tengo un error, yo pienso que esta persona está queriendo ponerse arriba de mí. Yo pregunto a ustedes, ¿es verdad o no? Yo soy mejor que yo tengo un error. Gracias.